Muy buenos días, bienvenidos a este encuentro regional de Hábitat que pretende constituirse como un ámbito de articulación y visibilización a nivel regional y nacional de las políticas públicas referidas a la materia. Este encuentro se constituye como una instancia de revisión de las políticas integrales de Hábitat, así como promover el intercambio de proyectos y perspectivas locales y regionales, además de brindar la oportunidad de alcanzar una serie de acuerdos nacionales para la conformación de lineamientos estratégicos en materia de territorio, urbanización y vivienda bajo la premisa de la justicia social. Objetivos 1. Facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias entre actores clave en el campo del Hábitat y la vivienda a nivel regional. 2. Promover la formulación de políticas integrales de Hábitat que aborden las necesidades territoriales y sociales desde una perspectiva regional diversa e inclusiva. 3. Establecer acuerdos regionales y lineamientos estratégicos en materia de territorio, urbanización y vivienda bajo la premisa de la justicia social. 4. Proporcionar un espacio para el debate y la generación de soluciones innovadoras en temas clave relacionados con el Hábitat y la vivienda. 5. Fomentar la colaboración y la articulación entre los participantes para promover alianzas y acciones conjuntas en el ámbito del Hábitat. 5. Damos comienzo a la mesa de apertura y bienvenida desde Encuentro Regional de Hábitat compuestos por las siguientes autoridades. 6. Micaela Villaverde, Secretaria de Hábitat del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. 7. El Intendente del Partido de la Costa, Cristian Cardoso, a quien agradecemos el recibimiento en su distrito. 7. Fernanda Miño, Secretaria de Integración Socio-Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 8. Diego Menéndez, Administrador del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. 9. Amado Sorzón, Secretario de Hábitat, Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Santa Fe, miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de la Vivienda. 8. Damos inicio a la mesa con las palabras del Intendente Cristian Cardoso. 9. Buenos días, ¿cómo están todos y todas? ¿Cómo está Tití? Amado. Este gran equipo que hoy está en esta mesa, la verdad que nos sentimos orgullosos de recibirlos aquí en el Partido de la Costa y que hayan hecho tantos kilómetros, Micaela, Fernanda, la verdad que un placer que estén hoy acá con nosotros. Diego, un gran amigo del Instituto de la Vivienda. Bueno, a todos ustedes que se han llegado de distintos lugares, les agradecemos. Somos anfitriones por naturaleza, así que nos encanta recibirlos, somos un municipio turístico, así que esta comunidad es toda de ustedes, espero que disfruten esta jornada y el tiempo que deseen de quedarse aquí en el Partido de la Costa y por supuesto volver también son más que bienvenidos. Bueno, un encuentro muy importante y lindo en un momento muy interesante que atraviesa la República Argentina y que nos tiene que tener a todos y a todas atentos y creativos, ¿verdad? Recién hablábamos algunas cuestiones mientras estábamos llegando con respecto a situaciones que atraviesa la República Argentina y hablábamos de este primer encuentro de Habitat que podría... Hace unos días, de hecho, estuvimos aquí en este mismo lugar con el Ministerio de Turismo y de Ambiente de Nación hablando sobre turismo sostenible y sobre estos temas que fueron puestos en agenda por este gobierno nacional y por este gobierno provincial. De hecho, este Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat fue creado en este gobierno. Y fue creado en este gobierno porque puso en valor y porque puso en escena algo que siempre debía de haber estado que es el derecho a la vivienda, este derecho humano tan importante. Y que sin embargo eso no ocurría, sin embargo era tomado o visto de otras formas a tal punto que... Y es importante hablar de esto, digo, por el momento que estamos atravesando porque seguramente casi como que vamos a comenzar hablando del final de lo que va a ser la jornada pero que hay que ponerlo sobre el escritorio, sobre la mesa que es la presencia del Estado. La presencia del Estado. Este Ministerio se crea para estar presente en este tema fundamental de derecho humano. Pero además, este Ministerio se crea para dar una respuesta a algo que había sido sacado de la agenda del gobierno anterior. A tal punto que el gobierno anterior a este, tanto nacional como provincial, había encontrado un país desendeudado y se endeuda con el Fondo Monetario Internacional y uno podría analizar todos los que abrazamos los derechos humanos y los que abrazamos los derechos fundamentales y básicos para vivir en comunidad, para ser feliz. Uno diría, bueno, ¿cuántas cosas se podrían haber hecho con los 45.000 millones? ¿Cuántas viviendas se podrían haber construido con los 45.000 millones? Seguramente millones de viviendas se podrían haber construido. Y sin embargo, nada de eso ocurrió. Más bien, todo fue reducido a la mínima expresión y prácticamente una anulación de Estado presente y solamente eslogans. Eslogans electorales o comienzos de obra para lo electoral. Para poder seguir sosteniéndose en ese lugar en donde anulan la presencia del Estado y que sea de alguna forma esa mano invisible la que resuelva las cosas que deberían de resolverse en comunidad. El Estado, de hecho, y los gobiernos y nosotros y todos los que nos encontramos acá nos involucramos en las cosas públicas, en las cosas comunes porque queremos estar mejor, porque queremos ser más felices. Y por eso nos involucramos. Somos vecinos y vecinas en distintos puntos de nuestro mapa que se involucran por el otro. Si no, es más cómodo quedarse en casa. Pero también la historia nos ha demostrado de que quedándonos en casa no podemos avanzar y que nos empieza a determinar la cuna en la cual nacemos. Y eso es muy injusto. Es extremadamente injusto. Bueno, este gobierno decidió hacer lo que había que hacer, que es poner al Estado donde hay que ponerlo. Y eso dolió y duele mucho. Y duele mucho. Y entonces hoy cuando está la discusión, y hay que decirlo, cuando está esta discusión del Estado sí y el Estado no, es justamente por lo que hizo este gobierno. Y es por lo que planea este gobierno. Y es por lo que nos mueve a nosotros en nuestra corriente militante, en nuestra corriente de vida. Y la verdad es que en este momento histórico que estamos atravesando, si nosotros no aprovechamos estos encuentros que tenemos, que nos damos el trabajo y descuidamos otras cuestiones porque también descuidamos la familia, porque descuidamos las tareas que tenemos en cada uno de nuestros distritos, en cada uno de nuestros lugares, nuestros deberes. Si no nos aprovechamos en profundidad y no salimos con un buen documento, con unas buenas herramientas técnicas para enfrentar estos desafíos y para construir esta comunidad que deseamos, es como casi tirar el tiempo, no es casi como perder el tiempo. Y la verdad es que nosotros no queremos que eso suceda, queremos que esta discusión se dé y se dé de manera profunda en cada rincón de la República Argentina, que no sea superficial. Que esta discusión del Estado sí o el Estado no tenga un buen sustento por parte nuestra, de los que creemos que el Estado debe de estar presente, que se deben de respetar los derechos humanos y que no nos debe determinar la cuna en la cual nacemos. Aquí en el Partido de la Costa, miren, en muy poco tiempo creció. Todos los que nos visitan, algunos de ustedes seguramente hace tiempo, bueno, Diego es un vecino ya prácticamente del Partido de la Costa, lo vieron crecer muy rápido, pero crece no por la mano invisible, crece por la presencia del Estado. El turismo creció en la Argentina por la presencia del Estado y las comunidades se desarrollaron en la República Argentina por la presencia del Estado. Y los lugares donde no hubo presencia del Estado, esa población empezó a caer, esas comunidades empezaron a caer. En esas comunidades donde vemos algunas cuestiones mucho más conservadoras que osadas y presencia del Estado para garantizar derechos, esas comunidades empiezan a caer. Y vemos que cada vez tienen menos habitantes y cada vez menos posibilidades. El Partido de la Costa en menos de 10 años creció el 47%. Hoy somos casi 120.000 personas. Fuimos de los 12 municipios que más creció en la República Argentina entre censo y censo. Y eso podría ponernos orgullosos, sin duda, y lo podríamos poner en valor, pero también presenta muchas cuestiones a tener en cuenta, muchas dificultades a resolver. Cuestiones que tienen que ver con la biología, cuestiones que tienen que ver con la ecología, cuestiones que tienen que ver con el urbanismo, cuestiones que tienen que ver con la arquitectura, cuestiones que tienen que ver con los servicios básicos. Y no por eso nos vamos a achicar, sino más bien todo lo contrario. Es nuestro desafío como argentinos y argentinas, como bonaerenses, y nosotros como costeros y costeras, seguir siendo creativos e instrumentando para que cada vez sean más los vecinos y vecinas felices en la comunidad en la cual nosotros vivimos, y que no nos determine la cuna en la cual nosotros nacemos. Y es un poco la tarea que tenemos, es un poco los desafíos que tenemos por delante. Y el techo, miren, ayer vi la entrevista, no sé si la han visto, y yo soy breve ya con esto, así continúa porque me estoy extendiendo un montón, pero me parece que es un encuentro muy interesante, creo que es uno de los más lindos que hemos tenido en este último tiempo, porque habla de un derecho humano, y parece como que todas estas cuestiones no se ponen en escena cuando suceden los procesos electorales, sino que se hablan de cuestiones más superficiales, y esto me parece que es algo muy profundo lo que estamos viviendo hoy, y el techo, el hábitat, el territorio, el desarrollo social, son temas muy delicados y profundos que hay que ponerlos en valor. Allá estaba viendo una entrevista que le hicieron a Sergio Massa, nuestro Ministro de Economía, después de un acto que había tenido, después había estado en Neuquén, también más temprano, creo, en algunas provincias, y estaba cansado, ya es ahora, estaba agotado de toda la recorrida, y el entrevistador, que era Alejandro Fantino, le hace una, le dice, bueno, Javier Milei cuando vino a mi programa me regaló su discurso, y dice, ¿qué me trajiste? Entonces, cuando dijo eso, yo me puse a pensar, qué mal que estamos discutiendo las cosas desde la comunicación, desde el periodismo, pero también qué mal que estamos discutiendo las cosas como comunidad, porque la verdad que una persona que te regala un discurso, y a vos te hace poner orgulloso que te haya regalado su discurso, en el cual ese discurso decía las cosas que no iba a hacer, o las cosas que iba a sacar, o los ministerios que iba a arrancar, como si los ministerios que significa el 0,19, el 0,18 del presupuesto sea significante para la construcción de un país, para la construcción de una comunidad, y no el contenido que tienen esos ministerios, que te regale un discurso con las cosas que no va a hacer, diciendo que el Estado no va a estar presente en la vida, en la cotidianidad de los seres humanos, hay algo que no está bien, porque Sergio Massa no le respondió en ese momento, se lo dijo un poco más adelante en la entrevista, pero mientras le hace esa pregunta, yo pensaba, Alejandro Fantino, que vive en Tigre, que el Estado pasó en el gobierno de Sergio como intendente por la puerta de su casa, que le hizo el asfalto, que le hizo la avenida, que le hizo las cloacas, que le hizo el agua, que le llevó el gas, que hizo viviendas para las familias que más necesitaban en esa comunidad, no tiene por qué llevarle un regalo, y tampoco tiene por qué sacárselo en cara, porque es el Estado presente y es lo que hay que hacer, es lo que debemos de hacer. Bueno, entonces ayer cuando hace esa pregunta dije, yo le respondería, no necesito traerte un regalo, porque la verdad es que yo estuve cuando más te necesité, yo estuve cuando más, cuando vos más me necesitaste, cuando tu familia más nos necesitó, y el Estado es eso, y nosotros somos eso, somos eso, nosotros somos vecinos y vecinas con distintas responsabilidades, con distintas tareas, en un momento histórico más altas, en otro momento con otras, en otro momento desde la militancia, pero somos vecinos y vecinas que queremos construir una comunidad con derechos, con derechos, y hoy el Partido de la Costa recibe esta discusión aquí, que nos interpela, y que tiene que ver sobre el hábitat, que tiene que ver sobre la vivienda. Por eso yo quiero felicitar al Ministerio de Desarrollo Territorial del Hábitat de la República Argentina, no solo por su creación, sino que en el momento más histórico y más difícil que le tocó en la historia seguramente a nuestro país, construyeron cientos y cientos y cientos y cientos de viviendas para las personas que más necesitaban en la República Argentina. Es un placer y un orgullo saber que tenemos un ministro como Maggiotti, tenemos un ministro tan comprometido, y tenemos un presidente también que se comprometió con los que más precisaban, al igual que nuestro gobernador Axel Kicillof y nuestro responsable del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez. Felicidades, un orgullo, y felicidades también a los que se dispusieron y se propusieron hacer este encuentro. Gracias a Facundo, Desarrollo Social de la Municipalidad de la Costa, también que se puso a organizar, porque yo les cuento de la intimidad cortita, Santiago me mandó un mensaje un día y me dijo, Cris, vamos a hacer un encuentro, ¿qué te parece de hábitat? ¿Está bueno? Y yo dije, me encantó, te acompaño. Y después no volví a hablar con él, después me enteré por Facundo que ese encuentro se hacía en casa. Así que fue como salimos a tomar algo, pero a tu casa. Y eso me pone también muy contento y muy orgulloso. Así que, bueno, felicidades, que sea con éxito, que sea con muchas herramientas ricas para la construcción de nuestra comunidad y demos la discusión que hay que dar. Yo creo en un Estado presente, creo que el Estado debe de estar ahí para garantizar los derechos, creo que no nos debe de determinar la cuna en la cual nacemos y creo que este es el proyecto que lo puede garantizar y llevar adelante. Muchas gracias. A continuación, en nombre del Consejo Nacional de la Vivienda, Amado Sorsón. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Micaela, Fernanda, Cristian, Diego, un placer estar compartiendo esta mesa. Y un gusto de estar con ustedes en este encuentro regional del hábitat que tiene que ver con lo que decía Cristian y que yo lo voy a ratificar. Es el primer gobierno nacional que crea el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Es la primera vez que se pone sobre la mesa la discusión de una cuestión tan sensible como es el hábitat. que es un derecho humano el derecho a tener una vivienda digna, un techo digno, el derecho a tener una infraestructura adecuada, el derecho a tener dignidad en el ambiente, en una vivienda sustentable. Y esto, la verdad que a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que conduce Maggiotti, con Micaela, venimos trabajando desde el Consejo Nacional de la Vivienda que está integrado por todos los referentes, por todos los presidentes de los organismos provinciales y donde ese trabajo compartido, cooperativo, nos lleva a lo que hoy estamos viendo, el último dato que yo escuché que a lo mejor ya creció, son más de 130.000 viviendas en todo el territorio nacional. Y eso no es arte de magia, eso no es nada regalado, ese es un trabajo compartido con todos los actores de todos los distritos del país. Y quiero resaltar que no solamente se aborda la cuestión de aquel que puede pagar, sino que también la presencia del Estado, como decía recién Cristian, un Estado presente, un Estado que estableció esto como una política de Estado, que tiene que trascender el próximo presidente, ojalá la pueda mejorar, pero esta política de Estado tiene que continuar porque es la única forma de resolver el problema del hábitat. El Estado tiene que estar presente y tiene que estar presente atendiendo a aquel que puede pagar la cuota, pero también tiene que estar presente y con mucho más fuerza en aquellos sectores más vulnerables. Y es por eso que nosotros venimos trabajando también con la Secretaría de Integración Socioe-Urbana, cuya secretaria está a mi lado, Fernanda, que la verdad que es un trabajo de dignificación y de reconocimiento de derechos de todos aquellos habitantes que han tenido que ir a buscar un sitio donde poder construir su choza, su vivienda. Y es el Estado hoy que a través del esfuerzo de esos actores llega y lleva adelante lo que es la infraestructuración de esos espacios, de manera que también les lleguen los servicios, de manera que también su espacio sea un espacio digno. La verdad que haber compartido estos casi cuatro años con el equipo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, con la Secretaría de Integración Socioe-Urbana y con todos los actores de todo el territorio nacional, me llevo una gran satisfacción porque son muchas las familias a las que le hemos podido dar una mano, poder reconocerle ese derecho humano que decía Cristian recién, la vivienda, el hábitat, es un derecho humano y el Estado debe hacer todo lo posible para reconocer ese derecho humano. hoy estamos acá en el encuentro regional del hábitat donde seguramente que vamos a llevarnos un montón de herramientas, donde seguramente vamos a poder compartir experiencias exitosas y donde también hay que compartir aquellas cuestiones que son más dificultosas y a las que en conjunto le tenemos que encontrar la mejor salida. un gusto de estar compartiendo este espacio con ustedes. Muchas gracias. A continuación, el administrador del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, Diego Menéndez. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bueno, primero que nada, gracias Cristian por ser anfitrión acá y prestar el lugar, gracias al Ministerio de Hábitat, a Micaela, a Santiago por generar este tipo de encuentros. Nosotros, como decía Amado, una vez cada tres meses a nivel nacional hacemos un encuentro que es la Comisión Nacional de Vivienda y ahora me parece una excelente idea regionalizarlo, entonces estar como más cerca y no ver nada en la macro. Pero bueno, voy a arrancar, yo acá tengo una presentación que armamos con números, datos, y todos esos números, esos datos tienen un motivo y llegamos a esos números y a esos datos por algo que es principal que decía Cristian, que es la decisión política, ¿no? En este caso, yo voy a hablar de la provincia de Buenos Aires, fue la decisión política del gobernador Axel Kicillof de hacer esto. Números que son significativos y que hacía muchos años que no se llegaban. Pero sin esa decisión política, sin la política atrás, sin el Estado presente, como decía Cristian, como decía Amado, difícilmente hubiésemos llegado a esto, que básicamente nosotros del Instituto de la Vivienda que tenemos que hacer casas y esas casas son para todos los bonaerenses. ¿Y cómo llegamos a eso? Con la decisión política y remarco mucho esto porque si no es una presentación con números fríos, digo 15.000, 20.000, 100.000, pero hay una génesis atrás de eso. Sin eso no hay nada, no tendríamos cero, sería una charla de café entre nosotros. Lo mismo con Fernanda, todo lo que han hecho ellos, porque hay una decisión atrás. Entonces, bueno, un poco la idea es contarles lo que venimos haciendo desde la provincia del Instituto con los municipios y lo que hicimos nosotros. Acá nos acompaña gente de Avellaneda, gente de Mercedes, que son municipios que yo conozco muy bien, obviamente el Partido de la Costa, que si preguntan qué es el Estado, bueno, habría que ir a esos municipios, caminarlos y ver la transformación. Por ahí, si alguno ha ido hace 10 años, 20 años atrás y tiene el recuerdo a lo que es ahora. Bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo se logró eso? Bueno, con el Estado, el Estado municipal, el Estado provincial y el Estado nacional desde un tiempo a esta parte, ¿no? Vamos a obviar los años 2015, 2019. Pero bueno, les comento, nosotros, una de las principales motores que generó el impulso que nosotros tenemos desde el Instituto fue la creación del Ministerio de Desarrollo y Hábitat Territorial de la Provincia de Buenos Aires que preside Agustín Simón y nuestro ministro y fue una decisión del gobernador y que se votó por unanimidad en la legislatura, que no es un dato menor porque a veces escuchamos que dicen, no, bueno, no, que están de más, tantos ministerios, bueno, esto se votó por unanimidad, ¿no? Entonces, hubo un consenso generalizado que hacía falta generar ese ministerio para darle impulso a un tema necesario que es la realización de viviendas y todo lo referido al hábitat y a la infraestructura que con ella conlleva. Los números que tenemos hoy son significativos, hacía muchos años que no se llegaba. Hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires en marcha más de 15.000 viviendas, llevamos 2.000 entregadas y les repito, es un número que sin la decisión política, sin la inversión estatal no llegamos. Y es un número y a lo que voy es el mercado no está dando una respuesta a hacer viviendas. O sea, si uno va, va a haber unas hermosas torres en Puerto Madero, en Capital, donde no vive nadie o nadie puede acceder a esa vivienda por lo cara que es y tampoco hay crédito bancario para acceder a la vivienda. Bueno, ahí aparecimos nosotros, ¿no? Fue lo que nos pidió y el gobernador dijo, el gobernador dijo el objetivo es 10.000 viviendas por año todos los años en construcción. Teníamos cero, no estoy diciendo figurativo, teníamos cero viviendas en ejecución. Bueno, desde ese momento que Axel nos pide eso ahora, tenemos 15.000. ¿Y cómo lo hicimos? Primero, la provincia de Buenos Aires es muy grande y muy diversa, ¿no? No es lo mismo estar acá en el Partido de la Costa que en Carmen de Patagones que en el Conurbán en Avellaneda. Y le dimos impulso a nuestras delegaciones, la delegación de la Costa y la delegación del Sur. Porque es muy fácil estar en La Plata sentado, yo recibiendo funcionarios municipales que me cuenten qué necesitaban y yo no. Entonces, lo que hicimos fue recorrer la provincia, ver bien qué necesitaban. Y es un poco nosotros decimos ser federales dentro de la provincia para conocer bien qué necesita cada municipio porque son los intendentes los que saben el detalle de lo que necesitan, dónde necesitan construir. Y otra cosa que nos propusimos es cada municipio nuestro tiene grandes extensiones sobre todo en el interior y tiene varias localidades más allá de la cabecera. Y nos fueron diciendo los intendentes que las localidades pequeñas nunca se hicieron casas. No es que no se hacían nunca se hicieron. Lugares rurales donde viven por ahí 500 personas, mil personas nunca se habían hecho viviendas. Bueno, dijimos hagámoslas ahí. Y fue un trabajo grande primero porque el instituto en este momento cuando nosotros teníamos ser ejecución era un organismo dormido y tuvimos que ponerlo en marcha. Entonces contamos con la colaboración de todos los trabajadores del instituto que en muchos casos estaban muy mal vistos, se hablaba mal. Bueno, el insumo humano del trabajador del instituto fue fundamental porque ellos conocen el dedillo, conocen la provincia perfectamente, los sistemas informáticos, todo. Para lograr eso un poco nos basamos, hicimos en espejo lo que había hecho Nación, había creado un ministerio de hábitat en su momento. Tuvimos un espejo, tuvimos un espejo cuando asume Jorge, él toma varios programas que nosotros replicamos como es el reconstruir, que básicamente les comento, acá teníamos más o menos 5.000 viviendas a medio hacer. En la provincia se empezaban a hacer, se dejaban por la mitad, se caían los contratos, la vivienda quedaba, la gente pasaba y veía la vivienda que nunca se hacía, que nunca se hacía, que nunca se hacía. Bueno, mucho más complicado arrancar algo que está empezado por la mitad, que arrancar algo de hacer. Hoy tenemos, nos quedan muy pocas viviendas a medio hacer, estamos terminándolas todas, más allá del problema que conllevó, que fue un espejo de lo que arrancó Jorge con el reconstruir. Y después la generación de suelo, una de las cosas que decíamos es nadie genera suelo, y no, nadie genera suelo porque no se hacían viviendas. A partir que empezamos a generar las herramientas para hacer viviendas, los intendentes empezaron a traernos lotes y empezamos a hacer. Acá el Partido de la Costa es un ejemplo claro que tenemos un convenio firmado y una licitación en marcha. Y otra de las cosas que nosotros empezamos a ver es, nosotros somos peronistas, queremos levantar banderas peronistas y una de las cosas que nos pidió Axel es hagamos viviendas para trabajadores sindicalizados, los sindicatos suelen tener terrenos y volvamos a aquellas banderas del peronismo. Y así lo hicimos, convocamos a los sindicatos, primero con cierta desconfianza, había algunos que habían tenido en su momento malas experiencias y empezamos a hacer, entonces tenemos convenios con Luz y Fuerza, convenios con Docentes, convenios con UOCRA, convenios con algunos otros sindicatos, me voy a olvidar algunos y espero que no se enojen. Y empezamos a construir y también con cooperativas en la Provincia de Buenos Aires hay instituciones que son históricas que son las cooperativas de viviendas, sobre todo en el interior, que son entidades validadas para las comunidades. A ellos también les fuimos pidiendo, se fueron acercando y empezaron a aportar terrenos y lo que nosotros sí evitamos es la especulación inmobiliaria. Entonces, si a nosotros una casa nos sale ayer más o menos 15 millones de pesos en promedio, le decimos el precio de la tierra tiene que ser razonable, razonable para que ustedes vuelan por comprar más terrenos pero que no sea un impedimento para el que quiera acceder. Y de esa forma arrancamos y arrancamos con los proyectos. Bueno, acá me acompaña Rodolfo Macera que es el subadministrador y ellos empezaron a agarrar los prototipos que tenía el instituto, diversificaron, hoy tenemos 12 prototipos para que los municipios elijan. Son viviendas de calidad de 56 metros cuadrados, empezamos a crear en altura y es un trabajo que venimos haciendo de esta forma. Y hoy estamos orgullosos de lo que tenemos, recién hablaba con Cristian, con Mica, yo hace 10, 15 días que no vuelvo a la plata porque estuvimos inaugurando, entregando viviendas y eso sucede por todo el trabajo que venimos haciendo previo y nos quedaron un montón por terminar ahora en breve que estamos haciendo. y nos llaman por eso porque hay trabajo, porque se está haciendo y hemos alcanzado 116 municipios de los 135 con construcción de viviendas en muchos casos en esto que les decía, en localidad cabecera y en las localidades aledañas. Y bueno, y tuvimos, voy a hacer alguna cuestión técnica para que sepan, para nosotros fue clave dos cuestiones para lograr que sea fluido en un contexto inflacionario. Primero, copiamos de Nación la implementación de la UBI como valor de medida del metro cuadrado y lo segundo que nos propusimos y que estamos logrando es lograr pagar rápido los certificados. El Instituto, los certificados eran en papel, nuestro equipo de computación, no es computación, de informática del Instituto con las pocas herramientas que tenían generaron el expediente electrónico entonces estamos pagando en 10, 15 días. Y eso se generó la normalidad, o sea, si alguien en lugar de 15 días tarda 20, me llama y dice que está demorado el certificado. Esas fueron las cosas que nos permitieron a nosotros tener fluidez con la construcción para que nadie quede atrasado, la UBI la corremos hasta el último día del certificado y a partir de ahí se paga y de esta forma tenemos continuidad en las obras si no tenemos ninguna obra frenada más allá de alguna cuestión técnica pero ninguna se ha frenado por pagos o pagos atrasados. Y lo otro que nosotros armamos que estudiamos es la falta de crédito bancario para las familias que necesitan o ampliar o refaccionar su casa. Y armamos de cero del Instituto un programa que se llama Buenos Aires CREA que es justamente ampliación y refacción. Son créditos apuntados entre trabajadores que ganan entre un salario mínimo y cinco salarios mínimos que incluye monotributistas que incluye personal doméstico todas aquellas personas que puedan acceder y que hoy en día después de la pandemia no califican en los bancos. Entonces a partir de ahí generamos un programa que hoy tenemos entregado cuatro mil créditos hemos alcanzado también 116 municipios en toda la provincia en breve vamos a estar volviendo a abrir la página porque la demanda es mucha y también ese fue un programa que nosotros armamos desde un marco teórico y que después en la práctica lo fuimos modificando también con la opinión que nos daban los intendentes diciendo acá la gente no gana tanto o los salarios son buenos le fuimos buscando la vuelta como para que todo aquel que quiera que quiera participar pueda acceder y lo otro que hacemos es intercambiamos datos con la base nacional porque aquel que ya tiene un beneficio no tenga otro para no estar siempre digamos circulando sino que cada uno pueda llegar a tener su beneficio y lo último que venimos haciendo y con esto voy a cerrar para no extenderme podría hablar mucho tiempo me gusta hablar así que nada me voy a frenar un poco es nosotros empezamos a trabajar ya hace un tiempo con la CISU con Fernanda ellos vienen haciendo un trabajo muy importante de adquisición de terrenos donde hacen los lotes con servicios y la idea es que nosotros a través firmemos con convenios con cooperativas para que eso no quede el lote con servicios sino le hagamos casas y ya hemos avanzado con algunos convenios creo que en Maldans y algunos más con lo cual es un trabajo articulado no son trabajos estancos donde yo estoy en el instituto miro hacia adelante sino que interactuamos con todos los organismos nacionales y provinciales la provincia tiene muy buen funcionamiento de todos sus ministerios y la verdad que es un trabajo en conjunto donde la cabeza es el gobernador que nos marca las pautas y es un trabajo mancomunado si no es imposible de hacer si yo nada más me dedicaba al instituto de la vivienda sin mirar los otros ahora mismo sería imposible entonces este trabajo articulado y ni que hablar con Nación los números que tiene Nación en la provincia sumado lo que nosotros tenemos nos dan 50.000 viviendas en toda la provincia es incesante las visitas de obra que hacemos con Santiago las inauguraciones están si ustedes siguen las redes de Santiago de Agustín lo van a ver entregando viviendas a cada rato y eso es por todo el trabajo que se viene haciendo así que bueno quería darles un pequeño pantallazo todas las herramientas que nosotros tenemos nos gustan compartirlas así que si algún está interesado en algún programa en algo que nosotros podamos hacer o alguna consulta nos dicen y ahí estamos así bueno muchas gracias los saluda y toma la palabra la secretaria Fernanda Minio esa soy yo voy a escuchar buenos días ¿cómo están? a todos y a todas gracias por la invitación bueno cuando Guillermo me hace llegar la invitación para participar del panel primero mucha gratitud y viendo lo que pudimos hacer nosotros desde la secretaría de integración sociurbana en este en este poco tiempo digamos porque creo que ya ni nos acordamos que hubo una pandemia casi al comienzo y no es excusa creo que muchos lo vieron como tiempo perdido nosotros lo vimos como una inversión porque no teníamos que asentar en el estado para muchos quienes hoy formamos parte de la secretaría es nuestra primera vez en la gestión pública mi parte al menos y teníamos un montón de cosas bueno con Titi compartimos ministerio los primeros nueve meses creo después no funcionó y nos fuimos pero no se extraña nos llaman si hubiéramos toda la gestión por ahí de Jorge y de Santiago hubiésemos hecho desastre digo yo desastre del bueno ese que te despeina un poco porque la gestión hay que hacerlo con coraje pero muchas veces pateando burocracia que eso es lo que nos tocó hacer en este tiempo de gestión en la Secretaría de Integración de Surubana en desarrollo social cuando nos pasamos de ministerio estábamos creo a la mitad de la pandemia ya había pasado un par de meses no sé si la mitad pero bueno fue un tiempo de inversión decimos nosotros porque empezamos a trabajar mi parte que es la parte más política trabajar con intendentes y con distintos ministros de las provincias con cierta desconfianza porque éramos nuevos en el Estado veníamos como mucho nos al principio nos identificaron como piqueteros dentro del Estado y fue todo un medio de confianza creo que el primero que nos por algo después asumió como ministro Jorge Ferrarisi fue el primer intendente que confió en las obras que estábamos haciendo porque lo que empezamos a trabajar rápidamente fue con organizaciones sociales porque nacemos de ellas porque la lucha de lo que fue el registro nacional de barrios en el 2016 nace de ese sufrimiento de los barrios populares al no encontrar quizás en el Estado alguien que atendiera sus problemáticas directamente y siempre tenían que pasar por algún ministerio y siempre como quedaba medio marginal trabajar en barrios populares y si era terreno propio y ahí se podía entrar Promeba pero si no quedabas medio al margen y con la voluntad de algún intendente que se le apiada el corazón y quiera trabajar por sus barrios populares de ese desastre hablaba yo porque al ingresar al Estado y ver que no hay una política que aborde directamente la problemática de barrios populares de barrios que muchas veces no tenían el dominio de la tierra la mayoría y que estaban en terrenos que eran apropiados que eran tierras que es la única alternativa que nos dejan uno tiene que empezar a usar estos térmicos pero ustedes me entienden los terrenos bueno cuando uno llega al Estado una familia lo único que le queda es apropiarse de un espacio para vivir y construir su vivienda eso es lo que apuntamos desde la Secretaría darle formalidad y a darle marcos legales a ese trabajo en barrios populares y eso es lo que venimos haciendo con mucho orgullo porque hoy no solamente los números y no los voy a agobiar con eso pero creo que con la mitad de los que están presentes acá estamos trabajando en barrios populares con mucha alegría porque hemos hecho cosas impensadas pero bueno yo lo sumo como como tres claves que tuvimos nosotros para trabajar en la Secretaría tan rápidamente como se dio en esta gestión que viene de una gestión anterior porque el RENAVAP recordemos que viene de una gestión que creo que se lo arrebatamos en un momento dormido a Macri y la ley y después con herramientas de un gobierno nacional y popular la íbamos a hacer crecer y eso es lo que pasó fue este gobierno que lo dotó de recursos para que ese sueño que teníamos para que esa lo que fuimos gestando creo que esto es lo que tiene que ver esta área de Estado y por qué ha crecido de esta manera porque lo pensamos antes de entrar en el Estado creo que lo que fue el trabajo de la Secretaría lo pudimos pensar mucho antes digo desde bueno la subsecretaria ahora la van a compartir con ella con Fer Monticelli ella de un espacio más teórico bueno porque tiene muchos títulos yo fui relevadora de mi barrio popular y en el principio no queríamos saber nada porque para la gente que vive en los barrios populares que venga alguien de la política a preguntarle cosas y medios que nos rompe un poquito la paciencia pero confiamos no solamente porque había compañeros que la estaban pasando así tan mal como nosotros y que venían esperando por la mano del Estado que venga a abrazar a las necesidades y nunca pasaba yo vivo en el barrio La Caba de San Isidro y creo que habían pasado un montón de varias posibilidades de vivienda y esto creo que vinimos a cambiar cierto paradigma dentro del pensamiento de lo que es la vivienda y el hábitat en la Argentina no solamente porque lo pensamos desde otro lugar quizás desde la urgencia porque quien lo conduce y quienes pensaron y gestaron esto somos muchos militantes en mi caso porque tengo la experiencia viva porque sigo viviendo en un barrio popular con todo lo que eso conlleva para alguien que trabaja en el Estado yo entro y salgo por los mismos pasillos de mi barrio y tengo los reclamos propios de mi barrio de cuando va a venir te vemos que estás por todos lados y el orgullo que alguien de su barrio esté hoy cumpliendo una función pero querían ver resultados hasta a mí me costó empezar a desarrollar proyectos dentro de mi barrio en San Isidro que parece que es el dormitorio del poder pero tiene barrios populares y barrios muy antiguos como el mío de hecho de 70 años pero bueno eso era un desafío que no solamente teníamos como proceso de trabajo dentro del Estado sino que quienes vivíamos ahí teníamos la urgencia de saber que los procesos y más las gestiones son cortas para todo lo que uno venía viendo pero como le decía al principio esto de luchar contra la burocracia creo que fue uno de nuestros grandes logros a pesar de los de todo lo que fue pasando en distintos distritos porque cada uno tiene su normativa pero bueno ir convenciendo fue creo que mi tarea a decir que hay reglas que se cambian porque las reglas parece que las hacen quienes nunca han pasado necesidad nunca se han embarrado para salir de su barrio siempre han tenido una canilla donde salía agua o han tenido cloacas entonces empezar a cambiar eso también fue un proceso y encontramos siempre gente que a pesar de todo y no entendiendo mucho confiaron porque empezaban a ver resultados las organizaciones empezaban a trabajar antes que los municipios en el territorio y para muchos municipios o intendentes celosos o intendentes celosas era tipo ¿qué pasó? se metieron en mi barrio empezaron a hacer cosas y ahí los llamaba yo a soy catequista además de ser funcionaria y empezaba a decir bueno ahora te toca a vos presentame un proyecto del doble de plata del doble de grande y abarque doblemente los barrios y así se empezaron a entusiasmar y empezaron a presentar sus proyectos hoy tenemos obra en más de 1300 barrios de la Argentina un porcentaje que para los 5687 barrios que hay en toda la Argentina es todavía poco pero empezábamos como siempre el proyecto llega con muy buena voluntad cuando el intendente o el gobernador pone un buen equipo porque a veces querían hacer un proyecto con dos personas y lo mirábamos y no vas a poder con dos personas encontramos todas las alternativas y empezamos a crear instrumentos para que se hagan los equipos para que empiecen a ver los proyectos y que se empiece a trabajar de distintas líneas obviamente teníamos aliados muchos ministerios de hecho con el ministerio de hábitat estamos articulando para trabajar y llegar mucho más rápido porque sabemos que la urgencia de los barrios populares es de 50 años que tenían que haber llegado y nunca llega entonces la urgencia de empezar a trabajar en los proyectos se armaron los equipos articulamos con el ministerio de Guado ahora no me acuerdo cómo se llama el ministerio el ministerio le dio plata a las distintas provincias para que puedan formar sus equipos y hacer proyectos para presentar trabajamos con otros ministerios que tenían que ver también con crear nuevas leyes para que eso sea mucho más rápido y empezar también a pensar actualizar ese registro que no iba quedando desfasado porque fue en el 2016 2017 y ya para el 2020 ya estaba desfasado y teníamos que empezar a abrir ese registro para que ingresen barrios que por alguna u otra problemática no pudieron ingresar todo eso da como resultado no solamente que los proyectos empezaban a suceder los municipios empezaban a animar a trabajar con nosotros y había gente seria gente muy efectiva y que encontraba las soluciones para todos los problemas y no había las soluciones las construíamos y las empujábamos para que suceda más o menos a la mitad empezaban a ver las obras yo misma voy a visitar las obras para ver que eso funcione porque lo que tenemos quienes vivimos en los barrios yo y otros compañeros más después de lo que fue el RENAVAP creamos la mesa nacional de barrios populares y ahí quedó mi teléfono para todo el mundo mundial o sea que siempre que pasa algo y hay un proyecto me mandan un videito tipo pateando un cordón y que se levanta por ejemplo bueno ahí está el teléfono che acá en Salta acá hay un cordón que están diciendo que está bien y no está bien entonces había que ir a auditar como nos corresponde porque tenemos como una triple auditoría no solamente de desarrollo social de nosotros y universidades que van a auditar las obras pero me toca a mí visitar y ver cómo viene eso y cómo es la repercusión en los barrios populares si somos lentos si se portan bien si cumplen si cumplimos nosotros con los pagos si se cumple también con las cooperativas eso es uno de los que implementamos también de la SISU que el 25% de las obras que se llevan adelante en un barrio sean absorbidas por mano de obra local entonces eso se fue disparando de una manera que teníamos que ir conteniendo lo que al principio era una secretaría pequeña tuvimos que empezar a trabajar porque la demanda era mucha y en esa mitad de gestión fuimos dando cuenta que los proyectos estaban bien que iban avanzando que más municipios y provincias se iban animando a desarrollar proyectos pero la vivienda era todo un tema en los barrios populares porque las mujeres hombres, familia en los barrios populares no acceden a los créditos no acceden ni para comprar un horno eléctrico o un lavarropas una heladera imagínense para tener un crédito que significa tener un sueldo en blanco bueno teníamos que llegar rápidamente en eso llega el aporte solidario y extraordinario de la grandes fortunas que el 14% va a financiar nuestro fondo de integración susurbana que también me toca dirigir dentro de la secretaría y empezamos a pensar en subsidiar a las mujeres a las mujeres de los barrios populares para que puedan arreglar para que puedan ampliar su casa siendo una pieza el programa mi pieza nace de esa necesidad a la mitad de nuestra gestión porque veíamos que llegábamos con los proyectos pero las viviendas se nos caían a pedazos y es lo que la familia puede porque a duras penas estaba llegando para comer y entonces necesitaban rápidamente la asistencia del Estado de algo que no se pensó en un momento porque también es tanta la necesidad de vivienda que a veces eso es bueno cuando llega ahí desarrolla a partir de mi pieza en muchos municipios empezaron a implementar alguna línea de subsidio para un pequeño arreglo pero nosotros nos animamos a ir por los subsidios más grandes crear rápidamente un programa para cuidar eso porque lo hacemos a través de una aplicación de teléfono el avance de obra vamos haciéndolo en dos pagos vamos haciendo a través de un sorteo y hoy llegamos a 250.000 mujeres de los barrios populares que están trabajando en mejorar su casa pero también víamos que eso era hacíamos el proyecto para que lleguen los servicios básicos trabajando con municipios provincias los sindicatos las organizaciones no solamente porque fue parte de nuestra lucha en las calles sino también con la iglesia con sindicatos pero nos faltaba algo muy importante porque veíamos que podíamos mejorar la casa podíamos llevar los servicios poder trabajar articulado con muchos ministerios pero las futuras generaciones seguían haciendo la casita en el patio del fondo o arriba o donde quepan o viviendos hacinados en una sola casa a veces tres familias entonces ahí empezamos a ver distintas vertientes ¿qué podemos hacer? y lotes tenemos problemas de tierra en la Argentina no hay hace falta ver ¿quiénes vinieron de Buenos Aires? de Capital mucho con Urbano levanten la mano che ¿de dónde vinieron? ahí está bueno ¿cuánto? ¿tres horas? tres horas el campo el campo y la noche pero digo problemas de tierra en la Argentina no hay faltan los accesos y las posibilidades para los que menos tienen las posibilidades para los que menos tienen y los que pueden un poquito porque tampoco acceden a un crédito y una familia de clase media y si se te quedó sobre todo se te juntó el hijo la hija y vivís acá con nosotros te haces una casita en el mejor de los casos arriba con mi pieza de esas historias tenemos regadas regadas los barrios de decir bueno saqué hasta mi hija de una situación de violencia y le hice con mi pieza la casita atrás y todo lo que pudimos lograr pero faltaba la creación de suelo urbano a mí me aprendí el término ¿viste? suelo urbano decir suelo urbano la gente de los barrios saben de qué está hablando pero bueno el suelo urbano el lote social con servicio es una realidad para los que menos tienen para los que no pueden acceder sino es a través de la mano importante bendita y abrazadora del Estado eso creo que es indispensable hoy que hay tanto pregonero y bocón ay perdón se me sacó el barrio yo digo que dice el Estado no el Estado hay que recortarlo esto no saca afuera nosotros decimos el Estado sí adentro hay que llegar a los que menos tienen a todos los argentinos y las argentinas que necesitan de la asistencia del Estado para poder desarrollar su vida como argentino como argentinas como familias que necesitan necesitamos al Estado abrazando en cada lugar como lo hacemos con la salud como lo hacemos con la educación como lo hacemos con el hábitat la vivienda y más abordando a los que menos tienen hay la mitad de la Argentina hay un 5.000 5.687 barrios como les decía pero 5 millones de personas aproximadamente que hoy no tienen un trabajo registrado que no pueden acceder a ningún crédito pero tiene que estar el Estado y creo que se ha transformado en este Estado abrazador en los lotes sociales con servicio yo venía diciendo porque lo vengo repitiendo y me lo he dado en medio de memoria que son más casi 25.000 y hoy en la mañana me dice mi subsecretaria che, mejorá el discurso porque ya son 30.000 y estamos trabajando en el proceso de la creación de 30.000 lotes sociales con servicio en toda la Argentina y eso lo puedo ver me fui a corriente estuve en Luján estuvimos entregando certificado a las familias cuando pasan a recibir su certificado familias chicas que dice vivo de alquiler vivo con la familia de mi marido vivo con mi suegra y el que alguna vez pasó por esa situación imagínense lo que vivir de prestado porque por más que te digan esta es tu casa nunca es tu casa y si por lo menos empezamos a crear los lotes sociales con servicios sabemos que por ahí empezamos todos los barrios populares empezando si era un suelo que ni siquiera servicios tenía y se va trayendo con el tiempo donde yo vivo mis padres me contaban que así fueron cuando llegaron del Chaco era se centrar en un lugar en un medal como es la Cava y los servicios fueron llegando a medida que se conformaban se organizaban los vecinos y traían la luz y se luchaba por ese servicio se luchaba por ese derecho los derechos están pero a los que menos tenemos lo que vivimos en condiciones muy precarias nos toca luchar por los derechos esa es la realidad y el Estado tiene que estar ahí entonces esos lotes que son 30.000 en toda la Argentina lo queremos llevar a un estadio mayor decimos sabemos que está funcionando no es una promesa de campaña como la hizo la otra vez nuestro actual candidato Sergio Massa en La Rioja lanzamos el registro único de solicitantes y fue uno de los de las promesas de campaña no porque se está pasando que fue el compañero Juan Grabois tan discutido y tan repelido en los medios el compañero tiene la culpa que yo esté en el Estado primero que esté en la política me dijo dejá un poco de rezar al Rosario y venía a trabajar para eso así que ahí estamos haciéndonos esa patriada sin saber mucho del Estado hoy no tengo problema de decir que es una de las mejores políticas le pido disculpas al Ministerio que me que acá pero bueno ustedes tuvieron parte de la culpa porque soy criatura también de ustedes así que toda la SISU que hoy está haciendo un trabajo maravilloso en todo en toda la Argentina que llegamos con el programa mi pieza solamente más de 5.100 barrios hay una mujer que está arreglando su casa con ese recurso y los lotes sociales con servicios ya no van a ser solamente para los lotes que podemos conseguir sino que queremos llevar mucho más alta la vara y en eso el candidato Sergio Massa se pone a la par de esa necesidad diciendo que se puede desarrollar un millón de lotes por año así que vamos detrás de esa esperanza militar con todo porque sabemos que lo podemos hacer tenemos la capacidad tenemos equipos maravillosos trabajando y nos tienen que dar esa oportunidad como a los pobres algunas veces nos dieron la oportunidad de hacer cosas que parecían imposibles por ejemplo como conducir una secretaría pero si lo importante es que no solamente para barrios populares va a ser la creación de lotes sino para todos quienes necesitan una tierra para vivir y también para producir porque hoy vemos que hay familias que tienen una quintita y plantan tomates y plantan distintas verduras y que eso llega a nuestra mesa todos los días muchas veces parece que eso llega de no sé como maná del cielo no hay familias que producen y muchas veces en condiciones esclavistas condiciones inhumanas y alquilándose a tierra entonces queremos también desarrollar lotes para quienes producen o sea que lote para vivir lote para producir o hay un registro abierto corran la voz hay un registro para todas las familias que quieran y necesiten un lote ese registro está abierto y lo queremos hacer con el gobierno que viene que seguramente y con toda la fe puesta ahí que va a ser Sergio Massa que es la continuidad de todo lo que emprendemos en este tiempo vuelvo a decirles muchísimas gracias por la invitación disculpa algún exabrupto pero bueno soy esto muchísimas gracias que tengan lindo día finaliza la primera mesa de expositores la secretaria Micaela Villaverde buenos días ya me estaba yendo de tema ya les iba a decir buenas tardes bueno buenos días gracias en primer lugar por estar acá acompañándonos pedirles disculpas en nombre de nuestro ministro que bueno tenía pensado estar acompañando toda la jornada pero bueno surgió un imprevisto anoche última hora y me pidió que los acompañe gracias Cristian por recibirnos en tu casa sabemos lo significativo que es eso para ustedes lo importante que es y a nosotros nos encanta cuando nos abren las puertas y bueno nos invitan a debatir en esta oportunidad y hablar un poco del hábitat regional en este momento Diego muchas gracias también por el trabajo conjunto admirable todo el trabajo que hacen de la SISU una pena así que bueno no compartamos ministerios pero debo reconocer que cada vez que vamos a un lugar también me gusta estar mucho en el territorio nos dicen que están haciendo su pieza a través de la SISU con desarrollo social o nos dicen que llegó la cloaca al barrio después de tanta espera porque estuvieron tramitando con ustedes el proyecto y la verdad que eso para nosotros es gratificante porque habla de un estado nacional trabajando a través de todos sus ministerios acá la verdad es que es bienvenido si van a hacer lotes con servicios ustedes es bienvenido si los vamos a hacer nosotros y así sucesivamente porque lo que prima en esta ocasión es que trabajamos en equipo acá no importa quién levanta más la cabeza acá lo que importa es resolver las necesidades de los vecinos de las vecinas y creo que en ese camino estamos y que los resultados se están viendo Titi gracias a vos al Consejo Nacional de la Vivienda que siempre está ahí acompañando fue duro el comienzo del ministerio y creemos que ustedes fueron un rol fundamental para los números que próximamente vamos a compartir y por supuesto también felicitarte por tu trabajo en Santa Fe que bueno que ahí están que también costó un poquito el arranque y después pusieron quinta fondo y bueno ahí están encaminados los proyectos y sobre todo las obras las viviendas en ejecución traje una presentación vamos a ver si tengo más suerte que Diego para pasarla es breve la verdad que la idea no es extenderme pero sí contarles un poquito del trabajo que llevamos adelante la introducción me sumo a las palabras corresponde que sea yo quien lo dice es que bueno tenemos por primera vez en la historia de nuestro país un ministerio de desarrollo territorial y hábitat y eso como bien decía Cristian es una decisión política esto hace la diferencia esto hace la diferencia sobre todo en los resultados nosotros cuando llegamos no me tocó estar el primer año como bien decía Fernanda nos atravesó una pandemia que todo lo que estaba proyectado nos hizo replantear rever y ver de qué manera podíamos encarar a la distancia que hago un paréntesis y aprovecho para felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras del ministerio que aún así con pandemia dieron lo máximo desde su casa y los resultados hoy se están viendo así que mis felicitaciones también para ellos y mi agradecimiento bueno sí que es un agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras del estado que tanto nos estuvieron cuidando seguimos la realidad es que bueno costaba costó nosotros asumimos con Jorge Ferraresi como ministro Santiago Maggiotti como secretario de hábitat y la verdad que el panorama era un poco desalentador porque la pandemia mostró aún más el déficit habitacional que tenemos en nuestro país así que había que ver cuáles eran las mejores alternativas para llevar adelante sabiendo que bueno que digo el tiempo pasa rápido y en función de esa rapidez nosotros también teníamos que dar respuestas rápidas así que se hizo un plan para el 2021 2022 2023 bajo la órbita del Casa Propia construir futuro costaba porque la verdad que lo que había dejado el gobierno anterior estaba paralizado o estaba mal ejecutado entonces no podíamos construir sobre lo construido había que empezar de cero o muchas veces empezar con lo que estaba mal hecho que dificultaba aún más las posibilidades para avanzar pero bueno digo era un desafío que por supuesto llevamos adelante teníamos un gran equipo tenemos un gran equipo para atravesarlo y en función de eso comenzamos se hizo un plan de políticas públicas integrales de hábitat donde apuntábamos justamente a construir nuevas viviendas a reactivar las obras paralizadas que había dejado el macrismo durante el periodo 2016-2019 otorgamos créditos accesibles para la construcción la refacción y ampliación generamos lotes con servicios y espacios verdes y llevamos adelante una dotación de infraestructura de servicios y equipamientos comunitarios con el único fin de mejorarle la calidad de vida a nuestra comunidad que suena siempre digo es como bueno mejorar la calidad de vida es como lo repetimos tanto pero la verdad que cuando nos detenemos y nosotros lo solemos hacer imagino que todos los que estamos en esta mesa cuando nos detenemos y damos una llave a ese vecino y nos cuenta como bien decía Fernanda su historia de vida vemos que realmente el trabajo está y la calidad de las argentinas y los argentinos está mejorando sabemos que falta sí seguramente pero estamos encaminados para lograr el objetivo final que es llegar a cada uno de ellos el objetivo eran 264.000 soluciones habitacionales aún es todavía nos quedan unos meses estamos muy confiados de que vamos a llegar claramente a lograrlo los programas de la Secretaría de Hábitat bueno casa propia que también debo decir que al principio había un descreimiento de que realmente van a ser las viviendas había que digo la tarea que hacía Fernanda de llamar a los intendentes a las provincias también las tuvimos que hacer porque bueno lo que se había hecho anteriormente era muy poco muy malo entonces bueno insistir para que lleguen los proyectos cuando llegaban era una alegría en cada región y después bueno es el momento ahora que llegan muchos proyectos y bueno es todo crisis porque pedimos prioridad para todos y bueno claramente cuesta un poco avanzar nuestros programas casa propia reconstruir las obras paralizadas que dejó el macrismo más de 55.000 viviendas convenios firmados sin avances aptos técnicos sin avances bueno eso pudimos dar respuesta de hecho muchas de esas viviendas se estuvieron inaugurando el año pasado y aún seguimos este año casa activa habitar comunidad habitar inclusión programas subprogramas que son muy innovadores que nos están dando muy buenos resultados el subprograma de caritas casa propia en mi barrio programas de vivienda bueno Fonavi GEF la verdad que hay un trabajo muy importante hecho desde el ministerio teniendo en cuenta que bueno que es un ministerio nuevo y que siempre cuesta el convivenso pero que bueno que abrió las puertas de muchos lugares y bueno este es nuestro nuestro gran triunfo al día de hoy que son 132.960 las viviendas entregadas en lo que va de nuestra gestión que la verdad nos llena de orgullo porque como decía antes es un trabajo de equipo y la verdad que lo vamos a decir siempre porque estos números es el trabajo del Estado Nacional es trabajo del Estado Provincial y el trabajo de cada municipio y que hoy ustedes estén acá acompañándonos para nosotros también es muy importante porque claramente sin ustedes no hubiera sido posible así que felicitaciones por ese número porque es de todos después bueno acá están distribuidas después les podemos pasar para que vean cuántas viviendas hicimos en cada provincia de la región este es otro de los logros tenemos 104.338 viviendas en ejecución lo que quiere decir que este proyecto continúa muchas de estas viviendas las vamos a entregar en el transcurso del año y seguramente las próximas las entregará la gestión de Sergio Massa y todo su equipo que vamos a estar claramente acompañando ahí tenemos la distribución los números de la Secretaría de Hábitat tenemos 63.510 viviendas entregadas 67.882 viviendas en ejecución y más de 21.419 viviendas aprobadas que bueno es lo que lo que se viene próximo a iniciar una vez que se cumplan los distintos pasos los programas de financiamiento internacional también tenemos bueno el PROMEVA CAF DAMI BIRF PROMAF GEF ustedes ya los conocen la realidad es que cuando asumimos el ministerio bueno había obras que no estaban en ejecución hubo que hacer todo un trabajo hoy son 92 las obras en todo el país son más de 37.200 intervenciones en materia de infraestructuras básicas de servicios se prevé entregar en el transcurso de septiembre 45 de las 92 viviendas en ejecución y tenemos en licitación 46 proyectos así que eso habla del trabajo que se está llevando adelante y bueno claramente seguimos cumpliendo el sueño de la casa propia porque estamos convencidos de que ese es el camino la realidad es que a modo de cierre estamos cumpliendo en Argentina 40 años de democracia ¿sí? y eso nos hace pensar en la identidad de nuestro país y el hábitat necesariamente está ligado a lo que somos el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat transformó o reemplazó la vivienda social por la vivienda digna porque creemos que el acceso a la vivienda es un derecho contemplado desde el todo y en función de eso es que estamos trabajando y la vivienda es parte también y construye la identidad y los vecinos las vecinas que tienen su casa pueden proyectarse desarrollarse pueden ser alguien orgullosos y pueden sacarse de encima muchos problemas que tienen cuando no está la tranquilidad del derecho a la casa propia nosotros lo vemos cada uno de los integrantes de esta mesa y cada uno de ustedes lo que pasa cuando no tenemos el acceso a una vivienda digna y todo lo que eso conlleva así que nuestro trabajo va a estar comprometido creemos y pensamos al hábitat desde la justicia social ya lo decía muy bien Juan Domingo Perón mejor que decir es hacer hemos hecho ya y hemos entregado más de 130.000 viviendas estamos haciendo y tenemos en ejecución más de 105.000 viviendas cada una de las políticas públicas integrales de hábitat que estamos llevando adelante en los territorios muestran el hecho concreto de hacer y por ese camino vamos a seguir hoy la mirada está puesta en el Estado estamos a días de definir tal vez los próximos 40 años de democracia seguramente no tal vez así es los vamos a estar definiendo y creo que tenemos que ser muy conscientes en el futuro que nos espera las opciones son tres y a mi entender es muy fácil elegir tal vez está faltando algo una comunicación para que la facilidad o todo esto que nosotros estamos logrando lo pueda ver en el común de la gente les decía las opciones son tres un país sin Estado un país con un Estado mínimo y un país con un Estado presente garantizando derechos y ese es el camino que tenemos que elegir ese es el camino que tenemos que contarle al vecino y al vecino con el cual trabajamos todos los días porque ese es el camino que le va a llevar a tener más igualdad de oportunidades así que agradecerles son días de mucho trabajo entonces valoramos aún más que hoy estemos todos juntos creemos que tenemos un futuro vayamos a ganar ese futuro tenemos con qué tenemos con quién así que muchas gracias por su compromiso y sigamos creyendo que la política habitacional tiene que ser una política de Estado y que solamente se puede lograr con un Estado presente muchas gracias agradecemos con un aplauso a los expositores expusieron en esta mesa el intendente Cristian Cardoso también lo hizo el secretario Amado Sorzón el administrador del Instituto de la Vivienda Diego Menéndez la secretaria Fernanda Miño y la secretaria Micaela Villaverde les pedimos por favor que se queden sentados en la mesa porque ya está por comenzar la segunda mesa de exposición muchas gracias 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 Ahí no te da la sombra. Ahí no te da la sombra.